Hola chicas, bienvenidas un día más al canal Hoy os traigo un videito de productos acabados Y que si queréis saber que he acabado Esta vez, quedaros que empezamos Bueno, perdonadme un poco por la voz Pero sabéis que estoy un poco resfriada Tengo un tiempo ahora para grabar Hoy voy a maquillar en el primer desfile Y bueno, me he hecho este maquillaje yo Con la Naked 2 Bastante sencillo Pero la verdad que me gusta porque tiene brillito Y bueno, si os gusta pues me lo decís Y os lo grabo, que es muy 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 fácil Y vamos a los productos El primer producto acabado, que lo he acabado hoy Es el shampoo para cabello normal Fresco y fresa strong Y es de Timotei No tiene parabenos, ¿vale? Y bueno, pues no está mal Pero tampoco es una pasada Nifu ni fa El olor pues está muy bien Huele súper bien No sé a deciros exactamente a qué Pero huele súper bien Y bueno, es 100% de extractos naturales Y huele súper bien Y bueno, pues ni fu ni fa Trae 300ml Y caduca a los 12 meses de ser abierta No sé si repetiré Si me da el punto que lo compro Y si no, pues no No engrasa el pelo Aunque sea para cabellos normales No lo engrasa y tal Y bueno, pues limpia bien No está mal No me acuerdo exactamente del precio Pero no era caro Lo siguiente que he gastado He gastado dos Pero el otro lo tiré, creo Y no lo enseñé Es un tinte de Kla de Color Es de marca profesional Aunque no es que sea muy buena Pero donde yo suelo comprar Cierra los viernes Y ya no habrá hasta los lunes Y no tuve tiempo Y esta sí abre los sábados por la mañana Y digo, bueno, pues me compro una dais Y son súper caros Allí en ese lado Y digo, pero bueno Este es de los más baratos Y vale 4 euros y pico Para eso me compro uno de vela Y eso en el otro lado Que me cuesta más o menos lo mismo Pero bueno Trae 100 mililitros Eso sí es bastante grande Ahí veis que pone crema colorante Como... Que protege Con proteína de la seta Aguaste, yo qué sé Y bueno, aquí pone que de uso profesional Caduca a los 12 meses de ser abierta Y mi tono Es el rojo, vale 7, 5, F Tengo Parkinson Y bueno, pues Va un apuro No está mal Me lo eché el otro día Ahí veis el rojo Lo que pasa es que se me cae muy rápido El rojo es que se va en nada Me quiero comprar una mascarilla de color A ver... A ver si me la compro Para que me dure más Porque es que si no es horrible Y bueno Esto que os saco Estoy muy enfadada Sí Porque no me han durado Nada Los tenía ahí como diciendo Bueno Vamos a dejarlo ahí Me da cosa tirarlo Tienen un cacao Bueno, pues usaré el cacao Pero es que no Es que no Os estoy hablando de esto De los Perfect Stakes de Astor Se me secaron Súper rápido La he usado tres veces cada uno O cuatro Es que no No Y el cacao Que tampoco es que sea uno pasote Lo estuve usando El cacao un poco Por no tirarlo Pero es que no Os voy a hacer swatch Y es que vais a ver Que es que no pinta bien Es que no pinta bien Y a lo mejor Pinta el labio Y queda rayotes Es que no pinta bien No sé si se va a ver Pero es que no se pinta No pinta bien No pinta Pinta un rotulador seco Que te pintas el labio Y queda ahí Arronchetone Y buah Era un dos por uno Creo Pero vaya que Ni de broma Os vayáis a pedir esto Es una caca No me acuerdo Cuando me costó Me lo compré En Perfumirias Primor Y caca caca Los tonos Por si lo queréis saber Es el Dear Charming Rose Está aquí Pero es que está muy pequeñito No sé si lo voy a poder ver Y este de aquí Es el Rosewood Blush Pero No No Ni de broma He gastado la colonia De Mercadona De Como tu amor Y bueno Huele bien y tal Pero no es un olor Que me apasione Así que no creo Que lo vuelva a repetir Esta fue un regalo Y bueno Pues si cae de regalo Pues no voy a decir que no Pero yo no me la compraría He gastado La crema antiarrugas De Deli Plul Trae cincuenta mililitros Y me costó poco Me costó un euro O cosa así Me costó poquito Y no está mal Pero desde que Llego ya Ya que haya Mi vida Mucho mejor Que esto Y bueno Trae cincuenta mililitros Lo he dicho Y caduca a los doce meses De ser abierta Y por fin la acabé He gastado el gel De Ducha de Argan De Mercadona Para piel muy seca Este de aquí Y bueno Me gusta Me gusta el olor Huele muy bien Me gusta la espumita Que hace y todo Y no sé si es el segundo O tercer bote Que gasto Y la verdad Que me encanta Y que sí Que lo volveré a comprar Bueno No he gastado Me queda un poco Pero ya lo saco aquí He gastado El cover stick El cover stick De Essence ¿Vale? Sabéis que me gusta Que está muy bien Yo creo que lo había gastado Hasta que Digo Voy a ver A ver si puedo sacar algo Pues he sacado todo eso De ahí Lo saqué hace una semana Y tengo para otra semana Y un pelín más Lo que he sacado Parece que termina Pero luego por abajo Lo que he sacado Es una barbaridad Y todavía lo estoy usando Hay un culillo Pero bueno Ya os lo saco aquí Y sí que repito Porque cubre bastante bien Y para lo que yo lo quiero Para todos los días Pues está muy bien Cuesta dos o tres euros Y está genial Pero os lo digo Labiales que os gusten Cosas así Yo metí un palillo Y lo depoté En un En una muestra de MAC Y ahí lo metí Porque es que Ahí tenéis muchísimo más Lo siguiente que os quiero enseñar Que se me olvidó enseñaros el otro Es una vela perfumada de De Frutos del bosque Huele muy bien Gasté uno de fresa también Es del chino Y bueno pues No está mal Me gusta Ahora estoy usando una del Mercadona Que también me gusta Pero bueno Por cambiar Voy a jugar al chino Al Mercadona Y la verdad que me gusta Así que repetiré He gastado ya Muchas Ampollas de placenta De vasconel Vale Trae 10 mililitros Os tengo que hablar De este producto Cuando Lleve ya un poco más de tiempo Y bueno He gastado ya pues 5 o 6 Tened en cuenta que esto Si tenéis el pelo corto Da para 4 o 5 veces Si tenéis el pelo largo Como yo 3 veces da seguro Vaya Está súper bien Cuesta 1,50€ Es de uso profesional Y no os puedo hablar Porque todavía no he notado Un cambio brutal En mi pelo Ni he notado así Algo que os pueda contar Y bueno Por último Que siempre lo tiro Antes de enseñarlo O yo O mi madre Bueno Disco de maquillante redondo De Dele Plus Bueno chicas Esto ha sido todo Espero que os haya gustado El vídeo Que le deis dedito arriba Os dejo mis redes sociales Por abajo Y nada Que nos vemos en el próximo Chao